Seguro que sí. Ojito, Cherigota de Alcalá de Guadaira. Esta autoescuela echa el freno madaleno, Antonio. Estupendo. Con coche incluido. Ojito. Vamos a escucharlo. Cherigota de Alcalá de Guadaira. ¡A ve, a ve, a ve! ¡Hombre, madaleno, otra vez! Tranquilo, visita, si no va a probar tu vida. Ya lo sabía, ya lo sabía. Quizá no fue coincidencia que me toque contigo. Otra vez voy a empetarte vivo. Por el abuso que estaba con mi despino. Otra vez voy a empetarte vivo. Sabes que hoy me vuelvo un rosario. O fue como si te cuelga el gran poder. Sabes que yo... Está acojonado. A ver, madaleno, he perdido la cuenta. Me habré presentado por treinta o cuarenta. No tengo libreta ni un euro en ella. Tú me estás pagando el chalet de Marbella. Y así sin quererlo le traigo un presente. Espero que al menos sea de cantimparo. Echa el freno, madaleno, madaleno, échalo. Que si tú no echas el freno, te vas a meter en un marrón. Echa el freno, madaleno, madaleno, échalo. Que si tú no echas el freno, aquí no aprueba ni Dios. Dime por Dios, madaleno, cómo te voy a probar. Si cuando te digo cambia, le das a sintonizar. A que tenían que multarle desde su velocidad. Dejar que ha hecho el calendario este año de carnaval. Echa el freno, madaleno, madaleno, échalo. Que si tú no echas el freno, te vas a meter en un marrón. Echa el freno, madaleno, madaleno, échalo. Que si tú no echas el freno, aquí no aprueba ni Dios. Echa el freno, madaleno, madaleno, échalo. Que si tú no echas el freno, te vas a meter en un marrón. Haciendo tipo, está Chiribota de Alcalá de Guadaira que trae el coche, incluso, increíble como agrupaciones que se trabajan cada vez más la puesta en escena hasta el punto de traer un coche por cada dos componentes de la agrupación, Antonio. La verdad que sí, además increíble que es cierto que todos suspendemos, bueno, algunos, de 30 a 40 veces. Bueno, algunos, algunos, yo lo saqué la primera, ¿eh? Anda, yo a la tercera, yo a la tercera, al práctico a la tercera, yo a la tercera, pero me lo saqué en Sevilla que tiene más mérito porque... A ver, fija el Rosario, no os digo nada, ¿a ver, fija el Rosario? Sí, sí, es enorme. Increíble, ven ustedes en pantalla precisamente a Roberto, bueno, en el coche rojo, el que va de verde, el alumno que va de verde en el coche rojo, bueno, paso doble. Si atrás, mi hora llego, lo sé, las piernas me tiemblan tanto, ya estoy aquí con miedo y fe, mi examen ante ti ya ha comenzado. Y aunque me sé la teoría, con los nervios de este día, siento que se me olvidó. Por eso sé, que no pienso correr, voy a levantar pie, pa' ir despacito, con humildad, la de tu carnaval, la que sube empollar desde chiquillo. Y es verdad, que no es cosa más bonita, pa' que se va, examina, que sin tenerla probado, en coplas de carnaval, tu riguroso, tu escuela, me escucha como nomás. Ojalá, todo vaya sobre rueda, y aunque ya vine otro año, te juro que si sufrendo, tengo excusa pa' explicarlo. No es por no haberlo intentado, será porque soy novato. Bueno, el primer paso doble, vamos a ver, el paso doble es precioso, muy lento, a mi entender, pero precioso. La verdad que sí, la letra es muy currada, pero esto es muy lentito, pero vamos, muy currada la letra, la verdad. Pero sin embargo, en clave gaditana, ese paso doble, con un poquito más de chispita, ganaría quizás un poco más. Cuaja un poco más, sí, que es verdad. Los coches no les falta un detalle, hemos visto levantarle el capó, se abre la puerta, se cierra, los asientos no sé de dónde la han sacado. La verdad que la Trezo es muy bonito, está muy bien. Es muy simpático, les decía yo antes que precisamente el alumno del coche rojo es el reportero de España Directo, que hace habitualmente los reportajes de gastronomía, segundo paso doble. A Roberto, el catáctico de la mano. ¿Este? No, no se fue. Se fue, se le apagó, templar como si no susurrara, sin más, con paz, que ver a Dios, cantando alegría gaditana. Llegando al cielo yo, nabo, don Shano, que hace a ti, valgame Dios. Vengo a traerme un tanguillo, que escucha o perviejecillo, que echan falta un cantaón. Pase señor, y siéntese por Dios, junto a aquella mujer, Santa María. Ya que está aquí, abrace a Perico, y a Fredeta también, como hizo en vida. Por igual, ese día dos ciudades le lloraron, por igual al más puro gaditano que a Sevilla supo amar. Quien nació en Santa María y a Triana fue a parar. Se nos fue la picardia y el flujo, su victoria es Sevilla. Hoy descansa su memoria, besida por la orilla. La de sus playas de Cagui, hierbo a dar el tirique en Sevilla. Y ese homenaje de estos sevillanos a Chano Lovato, nuestro Chano Lovato, que se nos fue como tantos otros. Nuestro de Cádiz y también de Sevilla, como han querido ellos dejar claro en esta segunda letra de paso doble. Y a mí me encantaría mucho que todas las agrupaciones incluyeran un paso doble a este gran cantador gaditano, que se lo merece todos los homenajes y mucho más. Qué buena persona, qué buena persona. Siempre tenía una sonrisa, siempre... Yo lo recuerdo como eso, como una buena persona. ¿Ves? ¿Recuerdas? ¿Cómo a Hooman? Como a Hooman, que siempre te daba un verso cuando te vienes por la calle. Y entre cante y cante, esta anécdota de cuando estaba en Argentina. Y su niño, niño, te va a comer la guitarra. Fantástico, era fantástico. Bueno, pues momentos para el recuerdo, como ven ustedes aquí. Y ahí están. Los primeros son de la viña, normalmente, que es de donde nos llegan. La que está ahí formando. Han calentado motores los niños del coro de los niños y esta chirigota no desmerece en absoluto. Exacto, que mantiene ahí la atención de un público que viene hoy fuerte, que viene muy animado en una gran función y que espera ahora con ganas el escuchar los cumples de esta chirigota de Alcalá. Antena 3. Antena 3 sacó la campaña de quitar los fútbol negros en carreteras de España. Acelere, es una idea muy inteligente. Y gente así de una vez por todas siempre viene en accidente. Acelere. Antena 3. Antena 3. Antena 3. Antena 4. Antena 3. Antena 3. Antena 4. Seguramente que ya conocen el programa de las cuatro últimos supervivientes El del tío ese majareta que nada más que come bicho nunca comen a caliente Lo mismo se pone una lacana que hasta llena con sorina el pellejo una serpiente Luego se lo bebe porque el gusano es firme y caliente ¡Cuidado, cuidado! Para combatir la humedad, la noche en el desierto El gallón se echa a dormir dentro de un camellón muerto Dicen que los ojos de los bisontes son proteína Beberse la sangre duñe y potencia las vitaminas Y ahora su mujer la mayor divorcio porque dice que le da por culo Que le entre fatigas y pa' comer le pone menudo Diez años en la autoescuela me conocen los profesores Y me apunté cuando eras niño ¡Mamabelo! No es que quieras suspenderte Porque tengo yo cariño ¡Pobrecito! ¡Mamabelo! Nos vemos allí, ¿no Antonio? Nos vemos allí, ya está invitado toda la ciudad Oye, que lo mismo, lo mismo, lo mismo me ves allí Hombre, claro que te tengo que ver Que lo mismo, lo mismo, que estoy preparando ¡Ah, sí! Sí, a ver si la acabo, a ver si la acabo Cuenta con quién, cuenta con quién Quiero hacer una que se llama Los Tretterrestres Los Tretterrestres, ¿eh? Pues ya tenemos otra y además es mi doble Ah, es verdad, siempre nos lo han dicho que nos parecemos mucho Pues Antonio, pues un placer estar aquí contigo Hemos tenido también un invitado de sesión, su ahijado José Luis Que se ha portado como un auténtico campeón Y un honor que me haya invitado al coro de la reina del pueblo, la verdad Un beso al barrio Un beso a todos vosotros, muchas gracias De que te haya gustado, Antonio A ti nos quedamos nosotros Felicidades por la emisión Gracias, vamos con el popurrí Antes de empezar el examen En un bar que está aquí al lado Me he tomado tres valerianas porque te lo juro estaba Cagao, cagao, cagao Le he pedido al camarero que tenía la cara ahí Deme un chunca, felizero, anda Venga camarero que ya va a tocarme a mí Me puso el café hirviendo Ya no hay tiempo para soparme Que me llaman sin piedad Trabajo habría costado a esa maricona ponerme la leche Temprar Ha llegado ya el momento Vamos al repasolar El coche y su complemento Hay madalero Ponte a escuchar La puerta está bien cerrada Que es feo, regula de feo Ponte el cinturón, tirando de arriba A juzgarlo bien, es muy importante Volante Pedale Pedale Ahí están los pedales Vengo freno, tengo un brague Ya que la hay todo el freno Cuando lo piso acelero, paso hasta los tres pedales Marcha Marcha, marcha, repasa la marcha, marcha Para la izquierda y para antes a la primera La segunda es para atrás O tercera, tercera Es la marcha perfecta para ir por la ciudad Cuarta tiene un simple paso De tercera para atrás Quinta es la marcha Pa' pasar de cuarta Solo nos queda la marcha pa' atrás Magdaleno Magdaleno Y la marcha atrás Y la marcha atrás Tiki, triki, 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 volador Tiki, triki, 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 tri Esa verá acaba de empezar Y un servidor se va a santiguar Todos los jóvenes y adolescentes Que están en edad de merecer Tienen dos cosas en la cabeza La segunda sacas el carnet Y esa vena acaba de empezar Echa el freno, mano, pilla La radio voy a ponerte Que el medio les ame, niño Es bueno pa' entretenerte Los cuarenta principales Escucha lo último de Michael Jackson Un hombre que nunca compró lotería de Navidad Porque siempre le gustó más Meter en la del niño Porque era Michael Jackson Le gustaban los niños Los llevaba a Madonna Porque era maricona Radio Le... Escuchan este tema de Falete Un gran artista, un hombre guapo Pero nunca enseña la mano con la que aguanta el trapo Cuando vuela una cometa Cuando vuela una cometa Falete no es ningún lelo Falete no es ningún lelo Pero la vuela tan cerca que se le enreda en el pelo Cada fiesta radio Seguro que se acuerdan de Melody Cuando cantaban los gorilas Ahora la niña se ha puesto tan borrica Que cuando la veo El que es el gorila soy yo Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Ahí están los civiles Tres puntos al carajo Tres puntos al carajo Prueba de aparcamiento Junto al contenido No quepo yo Hay que avanzar un tacho No quepo yo Hay que avanzar un tacho No quepo yo No quepo yo No quepo yo No quepo yo Y al final Me convenció Y como si fuera un paso Me fui acercando despacio Y así empezó mi calvario ¡Mavarelo! ¡Mavarelo! ¡La vista adelante y la marcha atrás! ¡Qué fácil a ver usted valiente! ¡Eh! ¡Pa' dentro! ¡Mavarelo! Suelto al freno emprano ya ¡Mavarelo! ¡Mavarelo! ¡Misiano! ¡Mavarelo! ¡Mavarelo! ¡Oh! ¡Yo pienso que ya está! ¡Un momento! ¡Carga y embarga! ¡Pues no! ¡Aquí no se puede embarcar! ¡Después esto! ¡Me va a tener que aprobar! ¡Mavarelo! ¡Saca el coche de aquí ya! ¡Si esto es hora! ¡Para descargar camión! ¡Yo me informo! ¡Que con los medios yo ya descarguen el pantalón! ¡Ya estamos listos! 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 ¡Para veredictos! ¡En la ciudad de Cádiz! ¡Ya estamos listos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!